Hola, bienvenidas y bienvenidos. Aquí traigo el nuevo juego Diablo It Lovers para PS Vita. Me ha llegado con el CD Drama de regalo, es un bonus, por haber hecho la reserva. Y aquí está el juego, super guapísimo la portada, que ahora lo enseñaré mejor sin el plástico. Me lo he comprado en Nippon Yasan, en la página esa, que luego lo dejaré en la cajita de comentarios. Increíble la portada, está guapísima, salen todos muy guapos. Bueno, y así es la caja por el borde. Están sacando muchos videojuegos de Diabolic Lovers, pero con el anime se están quedando muy para atrás. A ver si sacan este año otro anime, porque ya tengo ganas de ver la tercera temporada. A ver si consigo que se vea, aquí hay una manzana. Este es el juego. La portada también está muy chulo, ahora lo enseñaré. Y ahí dentro viene el CD y el libro de arte. Aunque el CD, no sé, me ha parecido que venía dos. Vienen dos. Vale, que viene aquí puesto detrás de la caja, indica que vienen dos y el libro de arte. Yo lo llamo libro de arte, es un librillo. Está genial la portada, como me encanta. Es que siempre, siempre se lo andan currando. Saca unas portadas muy bonitas. Este de aquí arriba es un uvampiro, se llama Kino. Pero supongo que ya lo saben. Los típicos papeles de siempre. Ahí está el juego. A ver si lo juego este fin de semana. Un poquillo, aunque sea para estrenarlo, para saber que está el juego bien. Este es el libro, es muy fino. Brilla por fuera. Tiene brillo. Algunos no brillan. Y aquí por dentro, ya por lo que veo, este es el árbol que sale en la segunda temporada del anime. Cuando Yui sueña siempre ve ese árbol. Aquí viene la portada de la edición limitada. Y aquí viene la portada de la edición normal del videojuego. Ahí está todo como siempre, muy guapo. Se ponga lo que se ponga, siempre está guapo. Bueno, todos son muy guapos. Me encantan los ojos que tiene Sue y el color de su cabello. Pero siempre los sacan con las mismas poses, pero con diferentes trajes, diferentes ropa. Ya me estoy dando yo cuenta. Ya me estoy dando yo cuenta. Aquí está el nuevo. Tiene los ojos como de color rojo. Estas son algunas escenas que se verán mientras se juega. Esto será algo de diálogo. No sé muy bien qué será. Si supiera leer estas letras, lo sabría. Como me gustaría encontrarme esto traducido en algún sitio, en alguna página web. Estos son los dos CDs que me han entrado dentro del videojuego. Y veo que aquí pone disco 1. Y a la vuelta pone disco 2. Lo pone en inglés. Si os ha gustado el video, dadle a like, comentalo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!